Yo soy el Dr. Vic y sean bienvenidos a otro video. Hace un par de días un nuevo tipo de coronavirus fue detectado en varios casos que presentaban neumonía en la ciudad de Wuhan, China, activando los sistemas de alerta epidemiológica a nivel mundial. Pero, ¿por qué pasó esto? En los últimos 30 años han aparecido nuevas enfermedades, a las que se les han denominado enfermedades emergentes. Ejemplo de ellas son la enfermedad de los legionarios, el SIDA, las enfermedades hemorrágicas severas como ébola o antivirus. Pero vayamos por partes. ¿Qué es un coronavirus? Se estableció el término coronavirus por el prefijo corona, que denota dicha apariencia en las proyecciones estructurales de su superficie. Se considera como el principal agente viral veterinario que afecta el tracto respiratorio y gastrointestinal, así como el sistema nervioso central y el riñón. Los coronavirus son un grupo largo de virus que pueden causar varias enfermedades en animales y, más recientemente, en humanos. Algunos ejemplos de enfermedades causadas por coronavirus son el SARS, el síndrome respiratorio agudo, o MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente, que causaron epidemias de enfermedades respiratorias muy serias a principios de los años 2000, en Asia y en 2015 en países árabes. Este es el Nobel coronavirus 2019. La incubación puede tardar entre 2 a 14 días antes de que los síntomas aparezcan. Su principal forma de transmisión es aérea. Los coronavirus se transmiten con menor eficacia que la influenza, pero en proporción dan más casos graves, basándonos en el comportamiento del SARS y del MERS anteriormente. Algunos de los síntomas que causan son fiebre, tos, malestar general, falta de aire y distrés respiratorio. La leucopenia o linfopenia fueron encontradas en los estudios de laboratorio. Los grupos de riesgo son adultos mayores, inmunodeprimidos y personas que tengan enfermedades crónicas. La mortalidad se encuentra entre 2 al 10%. El diagnóstico se realiza por medio de un estudio llamado BCR. Para los coronavirus no tenemos medicamentos antivirales ni vacunas, solo medidas de soporte. Lo interesante de este caso es que es un nuevo coronavirus que no había sido descrito en humanos. Hoy la ciudad de Wuhan, China, es el foco de atención por un contagio masivo de este. La pregunta ahora es, ¿cómo llegó este virus a los humanos? Se sabe que hay una asociación a comida marina proveniente de un mercado de esta ciudad. Se ha hablado de serpientes, murciélagos o incluso pescados. Pero el más probable, según dijeron, parece venir de serpientes, el krait, de muchas bandas, o krait chino. Es una serpiente venenosa del sudeste asiático y parece ser el origen del nuevo virus. Por esto, el mercado ha sido cerrado temporalmente para más investigación, sanación y desinfección. Ahora, ¿qué sigue para el resto del mundo? Está por verse si este coronavirus se diseminará fuera de China, cuando se transmita en diferentes regiones o no solo como casos importados. Si es el caso, tenemos un periodo de gracia para poner a punto las terapias intensivas y ampliar sus capacidades de ventilación mecánica. El laboratorio es muy importante para detectar la entrada de un brote de enfermedad y su intensidad. Los países deben tener ahora capacidad para detectar el nuevo coronavirus. La estrategia de control de esta nueva enfermedad está basada en tres pilares fundamentales. La detección temprana del caso, su aislamiento y el manejo de los contactos. La mejor estrategia para limitar la transmisión dentro del hospital es el aislamiento. El personal de salud que lo atienda debe usar mascarilla, lentes protectores y debe lavarse las manos antes y después de atender al paciente. ¿Qué recomendaciones se le debe dar a la población? Bueno, mantener una higiene respiratoria como cubrebocas e higiene en las manos. Así como prácticas saludables de lavado de alimentos, evitar personas que tengan síntomas respiratorios o con gripe que provengan de China o Asia. Te explico. Un caso sospechoso es una persona de cualquier edad que presenta fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que cuente con el antecedente de viaje o estancia en la ciudad de Wuhan, China. O haber estado en contacto con un caso confirmado o un caso bajo investigación hasta 14 días antes del inicio de los síntomas. Un caso confirmado es una persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmatorio, dado por el laboratorio del Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológicos. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Hasta el 21 de enero de 2020, cinco países en total han reportado a la OMS 283 casos confirmados. En China, 278, incluidas seis defunciones. En Japón, un caso. En Tailandia, dos casos. En Corea del Sur, un caso. Y en Estados Unidos, un caso. En México, contábamos con casos sospechosos de coronavirus y solo se ha descartado uno a la fecha y estamos en espera de los demás. Te invito a que compartas este video para que más gente conozca esta información muy valiosa. Para más información te dejo las fuentes de donde consultar en tiempo real el estatus de los casos de coronavirus, así como las fuentes bibliográficas de este video. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas de ninguna actualización. Yo soy el Dr. Vic y nos vemos en el próximo video.